Son las 8.36 minutos, buenos días Pedro, adelante. Buenos días Don Julio Martínez Pozo, buenos días a todo el equipo que integra este sol de la mañana, al equipo de producción, y sobre todo a nuestros queridos, amables y apreciados radioescucha y televidentes, y a los que nos siguen a través de las plataformas digitales, todo nuestro cariño para todos ustedes. Un saludo para todos los compañeros de Alicia Custals, excelente periodista, colega desde Valencia, España, donde ella está residiendo junto a su familia. Gracias Alicia, y qué bueno que te mantienes al tanto de lo que ocurre en tu país a través del sol de la mañana. Un saludo para Alicia, y a todos los dominicanos que viven en la madre patria. Bueno, traigo como un cóctel en el día de hoy de temas, y voy a iniciar porque estoy muy preocupado. Muy preocupado el tema de la seguridad pública como que se ha desbordado, el tema este del sicariato ya como que a cualquiera que no le quieran pagar un dinero, que le quite la mujer a otro, que el otro piense que le están engañando, la razón que sea, paga 50, 100 mil pesos y le quita la vida a otro, y entonces el gran problema es que la autoridad no da respuestas. Pero no de esos monos. Eso se circuncribe, y la policía, las autoridades lo dejan sin importancia como un lío entre delincuentes. O sea, todo el que matan aquí por encargo es delincuente, para las autoridades que tienen el deber sagrado de darle respuesta a la sociedad, y entonces ya se está convirtiendo en una cultura, una costumbre. Y eso es preocupante porque cualquiera de nosotros que hacemos comentarios, que hablamos y a veces tratando de que prevalezca la verdad y que las cosas mejoren, afectamos interés. Entonces cualquier loco viejo que se le coja con uno, viene y le paga 50, 100, 200, que es lo más que pagan por eso, le quita la vida a una persona. Entonces eso es peligroso para la sociedad. Y creo, creo, creo que las autoridades deben prestarle con más seriedad atención a ese tema. Más el tema de la delincuencia común, que ha vuelto a recrudecer, y va a seguir recrudeciendo, porque ustedes ven el lío que tienen las autoridades, que ahora nadie sabe quién es responsable y quién no. No voy a ampliar mucho en ese detalle, porque no quiero... Ya Julio habló bastante de eso, pero yo creo que el presidente Luis Abinader tendrá que convocar a su equipo y ver qué es lo que van a hacer con el tema de la seguridad, porque Luis no puede permitir que en su gobierno se siga improvisando con ese tema. Luis no puede darse ese lujo. La sociedad dominicana no le va a permitir al presidente Abinader que siga jugando o que sigan improvisando sus funcionarios con el tema de la seguridad. Mire, comenzamos con una comisión que ayer preguntábamos que dónde está nuestro gran amigo Servio Tulio Castaño. Yo le preguntaba a modo de broma a mis compañeros. ¿Verdad? ¿Qué pasó con esa comisión? Uno de los compañeros decía, trabatidores, ellos presentaron el informe, pero no le hicieron caso. Uno se ríe, pero es verdad. Uno se ríe, pero es verdad. No le hicieron caso a la comisión que yo, desde que la conformaron, tenía mis dudas. Mis dudas. No por la capacidad intelectual, profesional y seria de cada uno de los integrantes, sino porque ninguno de ellos sabía nada de seguridad. Y presentaron un buen informe, pero no le hicieron caso. No le hicieron caso. No solo votaron, trajeron un español que le da bocha hasta el presidente, que no respeta nada, coge la silla del presidente, el presidente se queda de pie. No, no pasa nada, porque este país se ha convertido en una vaina, una vaina, donde nada se respeta. Ni siquiera la simbología del poder, ya aquí se respeta. Se ha chavacaneado la cosa. Eso no es bueno. Eso no es bueno, porque, mira, Luis presenta intenciones buenas, pero los presidentes no es para intenciones. Los presidentes los escogen para que someramente se acerquen a la solución de los problemas de la sociedad y le den respuestas a la sociedad de esos desafíos que se van materializando a diario. Pero, de verdad, en los dos años y dos meses que lleva este gobierno, en ninguna área nosotros vemos que eso funciona así. En ninguna. Y el tema de la seguridad, el tema de los precios, el tema del desempleo, el tema de la tarifa eléctrica. Caramba. Nosotros estamos desprovisto de autoridad en esa materia. Para colmo, veo ayer una sustitución de un funcionario que venía haciéndolo bien. No tenía ruidos, había modernizado o había ampliado la modernización que encontró con el tema este de revial. Lo quitan con todo el derecho que tiene el presidente de remover su gobierno cuando quiera. Pero, caramba, tú quitas a los que no tienen ruido y a los que tienen ruido lo deja estático en su posición, como que se joda a todo el mundo. Los incapaces siguen ahí y te lleva a los que tienen algo de capacidad. Entonces trae a una persona que es buenísima, que todos queremos, que ha demostrado que es un buen gerente, joven, inteligente. Pero un cuerpo no puede ocupar dos lugares en el espacio, presidente. Porque el revial tiene una responsabilidad de día a día 24-7. Y Jean Luis Rodríguez tiene una responsabilidad 24-7 con autoridad portuaria. Usted lo está quitando donde él está siendo exitoso para que divide ese tiempo con otra institución que usted puede poner otra gente. Entonces usted carga a sus funcionarios y lo multiplica de responsabilidades y por eso no funciona. Presidente, por eso no funciona. Deje a Jean Luis tranquilo. Claro, usted tiene su derecho, eso es lo que yo pienso. Pero usted lo trae aquí y el mensaje que yo recibo como ciudadano es que usted no tiene jugador en la banca para sustituir a los que juegan mal. Y eso es peligrosísimo. Porque no ocurre solamente con este caso de Jean Luis. Que vuelvo y repito, capacidad le sobra, talento le sobra. Pero ahora usted lo que va a diezmar el éxito que él está teniendo en portuaria para ir a un área que estaba perfectamente bien. El tema de los peajes es redevial, que es lo que había que apoyar más a esa persona. Pero me dicen que hubo un chisme ahí con unos buenos para poca cosa que hay en obras públicas. Y se llevaron al muchacho. Pero bueno, perfecto. Ahora, mira el tema eléctrico. La honorable vicepresidente de salud, como fue exitosa allí, le quitan funciones y le ponen más. ¿Usted sabe a qué se me parece esto? ¿Ustedes se recuerdan las 47 mesas de Montalvo? Que las criticábamos, señores. Un cuerpo no puede atender 27 mesas de temas fundamentales de un país. Esas mesas no sirvieron para nada. La 27, 30, 40, no sé cuántas son de Montalvo. No sirvieron para nada. Y Luisa está repitiendo el modelo. No. Una institución debe tener un gerente que esté ahí ocupado. 24, 7 de ellas. Yo no puedo ser ministro de obra pública y ministro de salud. No se debe. No se debe porque en una va a quedar mal. Y eso se le pega a usted, presidente. Eso se le pega a su gobierno. Pero bueno, allá usted, usted es el que manda. Por usted fue el que votó un 52% de la población. Ahora, ese 52% al cual yo no pertenezco, pero sí pertenezco a los 10, 11 millones de dominicanos que estamos bajo la sombrilla de su mandato y que sufrimos esas improvisaciones que su gobierno está haciendo. Usted no puede actuar que le lleve un plan de seguridad a comprárselo y que vayan a improvisar. Por lo menos no debe. Por lo menos no debe. Y dirán que yo soy muy ácido. No, no, yo lo que soy es claro. Y le digo las cosas a la gente, no como ellos quieren oírlas, sino como deben oírlas. Desde mi punto de vista, sin faltar al respeto. Nunca lo haría. Nunca hago cosas a nivel personal, sino lo que yo creo de política pública. No estamos cambiando. No, no, no. Estamos destruyendo lo que estaba bien. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos retrocediendo. No estamos retrocediendo, señor presidente. Usted está a tiempo todavía. Eso no es verdad que a todo el mundo le conviene que usted fracase. No, no, yo vivo aquí. Yo quiero crear mis hijos aquí. Independientemente de mi simpatía política. No, no, yo quiero vivir en un país seguro. Eso es lo que yo quiero. Y quieren los 11, 12 millones de habitantes que hay aquí, de este lado de la isla, con los que no vienen de visita por los problemas de los vecinos. Eso yo quiero, presidente. Piénselo bien. Y mira a ver cómo es que usted va a jugar esa baraja. Yo creo que sí, que usted tiene jugadores ahí. Dele la oportunidad. Ahorita mencionaba Jairo. A Atala. Yo creía que Atala era funcionario del gobierno. Atala es un hombre brillante. Serio, una familia honesta, trabajadora, perremeita, perredita, históricamente. Diablo. Entonces, ese que trabajó, sentado en el banco, y uno con tres y cuatro funciones. No, presidente. No, 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 no. Usted tiene que delegar más. Usted tiene que hacer una especie de soltar el gobierno. Y exigir resultados. Usted no lo puede controlar todo. Aquí los funcionarios actúan con miedo. Tú hablas con uno y dices, ¿por qué tú? No, es que hay que esperar que el presidente... No, no, la ley dice lo que hay que hacer. Y hay unos presupuestos que se aprueban para eso. Deje que fluya el gobierno. Eso lo va a enfermar, presidente. Y al final de cuentas, lo va a hacer fracasar. Lo va a hacer fracasar. Y con usted fracasaremos todos. Eso no es correcto. Bueno. Cambio de tema. El partido Fuerza del Pueblo. Un poquito de agua. No, un tema de estilo. Un tema de estilo. Sí, tu estilo, pero por eso mismo, para que el estilo te... Repite un mantra si lo tienes mentalmente. Yo voy a hacer yoga con Marielena allá en la constelación. Bueno. Cuidado. La dirección central de la Fuerza del Pueblo está convocada para el próximo día 25 de octubre. Me dice que van a juramentar Margarita. A las 4 de octubre. No puedo dar esas informaciones. Yo no creo que eso... No, él va de ese lado. No, yo no, yo no, yo no, no, no. No, él va de ese lado. De verdad que no. Ustedes saben que yo doy informaciones muy certeras que son irrefortables. Por cierto, a propósito, escúchame, Pedro. Escúchame. Adelante, camarón. Información primicia. Acaba de renunciar la primera ministra de Inglaterra. Hay coño, música ahí, muchachos. Listros. Primicia del Sol de la Mañana. No lo quiere nadie. Atención medios. Se había ido una minicuna. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Primera ministra británica, Listros. Hace un momentito, ahora mismo, frente a... ¿Verdad? Donde es la Downing 3... La... Lila Breve. Downing 310, que es la casa presidencial de Inglaterra. Frente a eso. Ahora mismo está haciendo la declaración de que renuncia como primera ministra de Inglaterra. Pero... Tenía muchísimos problemas. Esa es otra noticia, porque fue la primera ministra de Interior. No, ayer fue la primera ministra de Interior. Y ahora... Había un conflicto, le habían renunciado varios, y acaba de renunciar ahora mismo. Ahora mismo. Hacía ante el mundo. O sea, hace poquito. No ha podido conseguir la estabilidad dentro de su fuerza. El Partido Conservador, ante el conflicto que había, de que varios ministros... Le pasó lo mismo que a Boris Johnson, que por cierto, estuvo aquí la semana pasada. Ah, sí. No pudo consolidarse, y entonces presentó renuncia la primera ministra británica, Liz Trot, hace unos momentitos. Porque hay una crisis, hay una crisis económica en Europa por el tema de la guerra, y los conservadores... Hay dos tendencias. Algunos están promoviendo que se reduzca la protección social de alguna manera, y se dinamice la economía, se liberalice un poco más la economía, y otros no. Entonces, ellos no han podido cumplir con su programa. Así es. Bueno, continuamos aquí. Ya seguiremos dando... Continuamos aquí. Bueno. Continuemos esta... Decía que los 1.120 miembros de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo que preside el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, ha dado la oportunidad histórica, la oportunidad histórica a que 20 mujeres asciendan por sus méritos, por sus condiciones políticas, por su dedicación y trabajo, por su compromiso con el partido y con el país, a la dirección política, que es el máximo órgano escogido por la Dirección Central, donde se toman las decisiones más importantes de la organización, que evidentemente vinculan a la República Dominicana. Esas 20 mujeres están haciendo una campaña de promoción, presentándose a cada uno de los miembros a nivel nacional de la Dirección Central, que seremos, y digo seremos porque yo pertenezco a la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo a mucha honra, a mucha honra, y tenemos un cóctel de estrellas, de mujeres talentosísimas, con méritos sobrados para ir a ocupar esas posiciones que por primera vez en la historia, organización alguna, le da la oportunidad a las mujeres de estar en un órgano de tanta importancia. Con esas 20 mujeres serán 21, porque ya hay una miembro de la Dirección Política, que es Doña Ligia Amada, acompañarán a los demás miembros en esa tarea de estructurar, de organizar, de trabajar y consolidar la organización política. El próximo 25, cada uno de los miembros de la Dirección Central tendrá la oportunidad de votar por 20 mujeres a su elección, a su criterio, en base a lo que usted piensa de quiénes son esas mujeres, que todas, las 100 que están compitiendo son ultrameritorias, las 100. Keila Reina, Ada Castillo. Ada Castillo, colega periodista, colega Keila Reina, Josefa Mejía, Mary Valerio, son tantas que yo no quiero dar nombres, porque no quiero apasionarme con una, aunque ya tengo mis 20 seleccionadas, me faltan dos, me faltan dos, me han enviado los currículos. ¿Y cuáles son las 18 que usted tiene? No, 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 eso es secreto, eso será el próximo 25 a las 3 de la tarde, en el pabellón de Bolivor, donde estaremos ahí presentes, con nuestra lista, votando, no porque me han bajado línea, no porque la Dirección Política quiere aquella o a la otra, no, cada una de ellas ha estado constantemente en contacto con cada uno de esos miembros, explicándole el por qué quieren ir y mandándole su currículum. Si yo leo los currículum que yo he recibido, yo digo, wow, pero yo me quedaba corto en lo que pensaba del talento y la capacidad de las mujeres que hacen vida política en el país, sobre todo en la organización a la cual pertenezco, la Fuerza del Pueblo, son extraordinarias y muy bien formadas. Mis compañeros de la Dirección Central, esto no es de amiguismo, no, 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 yo no creo en esa vaina, yo creo en talento, yo creo en compromiso y en responsabilidad y ya tengo 18 minuciosamente seleccionadas. Las que me han llamado que yo le he dicho que sí, saben que le he dicho que sí y que es un compromiso, me faltan dos, me faltan dos que hoy voy a completarla y yo espero que cada miembro haga ese trabajo minucioso para que tengamos una representación real de mujeres, no porque aquella es la mujer de este, porque el otro quiera, no, 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 ahí el presidente Fernández, la dirección política quiere que suba lo mejor de lo mejor para hacer y seguir haciendo de esa organización la Fuerza del Pueblo, el partido que subirá a las escalinatas en el mes de agosto del año 2024 y que volverá a dirigir los destinos de este país para bien. Cambio y fuera.